Música Pásale, pásale Música Empiezo a perder la calma, me siento despeado Cuando no estabas contigo, la luna brilla la mar Y ahora en el fin te pido, te viaja sobre el mar La madrugada, me sorprende, pide el pelo Alguien de almohada, me esconde de tu pelo Me gusta ser el amor de esta parita de mi vida Y hasta el sueño se repita Oye, hazle mi amor, salta lo que ha temprano el sol El pequito no lo llevo, una parita de mi vida Y hasta el cambio del color Música 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 Y si encontraste en mi pasado Música 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 Platicar con Joel. Traje 10 trompetas, 10 clarinetes, 3 saxofones, 2 tubas, 2 baterías, flautas, guarítonos. Yo te voy a dar 500 pesos porque vayas 2 días a dar clases ahí con Joel. Y Javier, el del pollito, va a dar clases de guitarra, guitarra y de bajo. Y también César va a dar clases entre los 3. 500 a la semana. Ponte de acuerdo con César. Ya te digo 10 trompetas. Vas a hacer una orquesta. Una pinche orquesta. La niña no puede ir de vez en cuando a dar clases ahí. ¿Es tu niño? ¿Cómo? Si, pero ahorita no. Oye, nomás te voy a prestar la piscita. Dice que si tiene caballos mansitos, obviosos. Es el que... Es el pendejo que... ¿Qué gira a tu hijo te parece? Oye, qué bueno que va a juntar el feo. ¿Es nieto? ¿Es el pendejo de una hija? No. Ah, pero ¿tú no tienes hijos, no? No. Sí, yo tengo una a mí que está del país. Tengo uno que... Que vive en España y... Y el de España... Tiene que ver el padre de Pistola y dijo... Es el que sí me case, dije... Pues este güey se parece a ella. ¡Sale! ¡Viste pa' acá, bonita! ¿Tú hija también, mujer? ¡Viste pa' acá! ¡Sácalos, pues, fotos y videos, cabrón! ¡Viste pa' acá! Que también tu hija en España. ¡Viste pa' acá! Cuando sientas el calor de otras caricias Y recuerda de brillar donde tu espíritu Y recuerda de que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi verdad Cuando sientas la nostalgia ¡Viste pa' acá! 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 Salvador, te mando un saludo acá con la bonita Es tu hijo Seguro chaparro y pelo Están chaparros como este güey Canudo Ya me canso de esperar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde te aseguran mis amigos que te van No hay momento en que no quieran me corra carme Para arrancarme ya los travos de mis penas Pero mi corazón se muere en mirar tus ojos Y tu cariño con la aurora te vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta las caracas Paloma negra, paloma negra, darte Donde andará Ya no juegues con mi honra Palandera Si tus caricias no les servías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penas Quiero sentirme vivir mi vida Donde lo quieras Y aunque te esperas Que estoy muriendo por ir a buscar Y agarraste por tu cuenta las perronas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Uno fotos me regalas? Ah, una Cosas del ayer ¿Eh? Andale Cuida de tu papá No te va a llevar a chingar ¡Gracias! 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 ¡Vente! 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 ¡Ya vamos a conocer esta en España! ¡Quítate esta chingadera de Capapá! Cuando aparezcan los hilos de luna en un muestrón Como la luna cuando se refleja en un lago azul Entonces nadie podrá romperme tu cariño Y tus locuras han de volverte a atormentar Cuando aparezcan los hilos de luna en un muestrón Como la luna cuando se refleja en un lago azul Con este alma, con alma iremos por el mar Y más testigos de nuestro amor y el corazón Cuando aparezcan los hilos de plata En un muestrón Como la luna cuando se refleja en un lago azul Entonces alma, con alma iremos por el mar Sin más testigos de nuestro amor Que el corazón ¡Bravo! 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 ¡Travo! ¡Klavo! Salta su acullo No trajen coca, pendejas Ni tanta azúcar No trajen tanto Si no me van a morir de diabetes Una tequila, un mescal ¡Andale! ¡Claro! ¡Baya día! ¡Muchas gracias padre! . A servirle, ándale. Vente Jimena. Gracias, papi. ¿No va a lidiar a chingar a su madre? ¿Qué? ¿O no oíste ahorita tu nombre? No, no te quitan nada, necesito la quimioterapia. No mandan a chingar a su madre. Lo pérale, te mandan a la chingar. No, te matan, te matan. No, te matan, te matan. No, te matan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Vénganse, vénganse, dale, güey ponte a estudiar cabrón, tu vieja te manda a dar la chingada por pendejo y por no ser de plena comunión, ponte a estudiar el catecismo güey, pinche cuatro ojos. La tengo que preguntar porque luego me mandan la china poblana. No, no te vas. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay, ya estaba. No me lo hagan tanto. No, 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 no. No, 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 no. No quiero verte llorar. Ey. No quiero ver que las penas se me dan de tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte purece el solo en ti. Te lo encontraste perto en mi alma si solo me las dejo yo. Me voy mi vida en tu exención, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiré. Si puse a tus pies mi vida sin ninguna condición, si no lo quieres mi amor. Me voy de ti para siempre dejando peso en tu frente como postre bendición. Me voy mi vida en tu exención, aunque me duela en el corazón. ¡Bravo! La Lucita, bichito. Ya tengo los cuatro velas, güey. Ya te la llevo. No, no te vas a morir, cabrón. 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 No, no te vas a morir. No, no te vas a morir. Acaricia, usted también, mis pobres manos, hadas quebradas, crucificadas, crucificadas bajo tu piel, hadas quebradas. Para mí yo soy, y entre sollozos, bébete mi alma, que es para ti. Qué culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí. ¡Ay, ay, ay! Pues yo también, mis pobres manos, que te gusta sentir. crucificadas, crucificadas, bajo tus pies, maravilloso, y entre sollozos, bebé de mi alma, que es para ti, que culpa tengo, de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mi. Puro Agustín Lala, vamos a cantarnos, ay, no estoy chingando. Aquí está Antonio Aguilar y dejo. Aquí para este Ojos Ves vamos a cantarnos, este, ¿cómo se llama? Ojos españoles. No, 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 palmeras, háblame. Salud, pues, no tomas nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota del guantamita! ¡Ay, en tus banderas, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en la cadencia de tu voz divina, la lima de amor! ¡Ay, en tus ojeras, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el guantamita! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ya te puedo mirar cara a cara, y hablarte de cosas que no sean de amor! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Ay, en tus ojos, el verde esmeralda, que brota el sol a la morada! ¡Tal vez nunca te digan, te quiero con llanzas en el alma! ¡Tal vez nunca te besen llorando por lo que alcancen! ¡Qué cariño tan grande me tubo mi pechón! ¡Cuantas penas y cuantas respuestas queakoy lo juzgado a la presión y resultó en coats Con tanto dolor, Llego al píncrumo negro, Recuerdo pasaste a la historia, De este libro que no terminamos, Por falta de amor. ¿Cómo estuvo la cosa? Agua helió. Fíjate, los pelos y los ojos están redonditos. Me la creo. Fíjate, los pelos y los ojos están redonditos. Yo no puedo perderte, Que me sigas amando, Tampoco he de implorarte, Amor, por tu pasión. Fíjate, los pelos y los ojos están redonditos. Fijiste que me hablabas, Fijote, los pelos y los ojos están redonditos. Creejé en tu tormento, No no sé qué es lo que te llamas. ¡Gracias! 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 Que no somos iguales, dice la gente. Tu vida, tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres descente. Que los seres distintos no se pueden querer. Y hoy así, señor. Y morir entre los lazos es ilusión. Yo no entiendo esas cosas, las clases sociales. Solo sé quién me quieres. Y quién te quiero yo. Vámonos. 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 La historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo, en mi vida no importaba Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que te pago, que no te olvido Que vienes contigo, es por amor Y con toda su fuerza lo que soy en mi vida Porque vean que me quieres, me quiero yo ¡Vámonos! Donde nadie los juje Donde nadie los diga que hacemos más ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alegrados del mundo! ¡Donde no haya justicia, ni reyes, ni nada! ¡Alegrados del mundo! ¡Abado nuestro amor! ¡Que no somos iguales! ¡Dice la gente! ¡Gracias!